¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abre esta función de boxeo en Racing Club con este combate de esquite. Ocho asaltos pelean en la esquina azul, oriundo de la ciudad de Río Gachegos, pero habita en el barrio Rotary 23 de la localidad de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz. Presenta un récord pad de cinco peleas ganadas, dos de ellas antes del límite, con ocho derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 67 kilos 300, 6-7-300. Aquí está el zurdo foquito patagónico, Delis Alejandro Andrade. Y su rival en la esquina roja, perteneciente a la localidad de Delviso en el partido de Pilar en el Gran Buenos Aires. Posee un récord pad de 11 peleas ganadas, dos de ellas antes del límite, con una derrota y un empate en su haber. Registró en la báscula 66 kilos 600, 6-6-600. Aquí presento al segundo en el Ranking Nacional Peso Welter, el chacal de la zona norte, Joel Alberto Peralta. Primer round. Combate de esquite, porque la primera fue para Joel Peralta. Aquel 25 de junio de 2021, el bonaerense le ganó por knockout técnico en seis vueltas a Denis Andrade. Una de las dos antes del límite en 11 victorias de Peralta. René Godoy, que le manda un gran saludo a su hijita Estefanía, que cumplió un año, y también a su esposa Soledad. Primer combate profesional de la noche en la pantalla de Taze Sports. Hoy desde Racing Club de Avellaneda. Apenas pasadito de la división Welter, Denis Andrade. Primer round. Quien está radicado en Caleta Olivia, en la tierra de Jorge, ofrendándolo como Tora Castro. Camparazo. Allá tenemos acción. Un buen cross. Ocho derrotas para Andrade, dos antes del límite. Un par de knockouts en sus cinco victorias también. Y lo dijimos Germán, cinco derrotas al hilo. Las que trae el boxeador de pantalón rojo con vivos negros. Buen combate. Se proyecta Peralta. Peralta que tiene once victorias, de las cuales dos. Las consiguió antes del límite, una derrota y un empate. Muy bueno. Muy bueno. Peralta supo ganarle por puntos a Carlos Daniel Aquino. Y a Brian Ronner también, ¿no? Claro, contra quien empató, ¿no? En la primera. Y la derrota quedó atrás con Rodrigo Coria, ¿no? Parejo. También empató con Cristian Andino. Qué buena mano. Que luego le pudo ganar. Son los primeros movimientos. Cross de izquierda. Hoy desde el sur del Gran Buenos Aires. Está Lucena Bellaneda. Genial. Racing y el boxeo tienen a un gran protagonista, Horacio Acabalo. Por aquí anda el hijo, Horacito. Que seguramente será reconocido. Claro. Muy bien. Horacio hubiera cumplido 88 años. Excelente. Y en el ring pasa poco, ¿no? Hasta el momento. Ajá. Se están quedando en amagues. Tanto Peralta como Andrade. Buena izquierda de Joel Peralta. Pasó rápido de 0 a 100. Ha demostrado que las dos o tres veces le sacó las manos. Desconecta Peralta. Gancho de derecha. Por aquí anda su hermano, Yamil. Usted zaparació el Peralta en el cierre de esta primera vuelta. La domina. Ha tenido precisión en sus últimas acciones. Un buen round. Peralta milita en la división de los Welter. Hoy los 66 kilos 600 forman parte de la vedette en el boxeo nacional. Y esta noche tendremos a Cristian Ayala, uno de sus grandes protagonistas. Vuelve a meter la izquierda Peralta. Cuando suena la campana. Segundo round. Por lo que vimos al final. Abrazo a Leo Cambis. Está prendido. Buscando el local de Peralta. Pero eso ya pasó en la primera, Charito. Veremos en esta. Vamos a ver qué ocurre. Tras este combate, Cristian Javier Ayala estará enfrentando a Cristian Ariel Reggiardo, el rosarino. Además se presentará Pablito Gómez defendiendo el título sudamericano de la categoría gallo. Ante Maximiliano Maidana, que es el gancho, el atractivo de la noche para el público presente. El pibe que representa al racing boxístico. Lo sorprendió a Andrade a Peralta con una mano, pero retomó ahora el de Delviso. Peralta ha llegado con 11 victorias. Pero el porcentaje de definiciones categóricas es bajo. Dos. Parejo. Da la sensación de que cuando mete la mano... Qué buena mano. Claro, pero de las dos, una de ellas la consiguió justamente ante Denis Andrade, ¿no? En el sexto, ¿no? Ahora dio la sensación de que cuando mete la mano Andrade la siente. Pero habrá que ver. Excelente. En su cuarto combate como profesional, Denis Andrade enfrentó a Gerardo Vergara. El bahiense es el actual campeón argentino de la categoría mediano. A quien veremos en acción el próximo viernes. Boxeó de primera, estará en Bahía Blanca. El campeón nacional de los medianos se enfrentará al cordobés Nicolás Luque Palacios. Ese será el combate central. Gran entusiasmo en Martín Perazo por estar allí en Bahía. En la tierra del gran colega y amigo Juan Carlos Mecchini. Buena guardia. Nos meteremos en el minuto final de esta segunda vuelta. Se mueve Peralta. Excelente Aperta. Tratando de encontrar el ángulo propicio. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Lo de Andrade es pobre hasta el momento. Quizá algún intercambio feroz. Le permita al de la Patagonia. Encontrarse con algún golpe productivo. Está viendo un buen combate. Un buen round. Es que depende todo de Peralta, ¿no? Da la sensación. Como un poco gana el asalto. Otención que apareció Peralta. De tan poco consiguió mucho. La cuenta del árbitro René Godoy. Lo llevó hasta el final, Denis Andrade. Tercer round. A ver qué hace Peralta. Comenzó. Campanazo y ya tenemos acción. Un buen cross. Hoy desde Racing. Mañana estaremos en Rosario. Buen aspecto. Allí el invicto Carlos Salaniz en división Superpluma. Buen boleado. Va a enfrentar a Nicolás Paz. Buen combate. Un buen oponente. Buen combate. Para probarlo a Carlos Salaniz. En la Chicago Argentina. Otra vez la derecha de Peralta. Que por momentos risco anda en los altos. Sí, porque es cuando Andrade quiere atacar y Peralta entra en ese juego. A pensión que se fue a la luna Andrade una vez más. Clavó rodilla en tierra. El representante de Caleta Olivia. Una nueva cuenta de René Godoy. Y la cuenta llegó hasta 10. Y la cuenta llegó hasta 10. La victoria para Joel Peralta. Knockout 3. Se quedó allí el de la Patagonia. En el centro. En el corazón del cuadrilátero. Escuchando el conteo de René Godoy. Victoria número 12. Para el representante de Delviso. El saludo con Torjlele. Su entrenador principal. Ganó el hermano de Yamil. Ya tiene una docena adentro como boxeador rentado. Pudo festejar en el ring de la Academia. Y de esta manera. Lo festeja con su juego. Buen triunfo de Peralta. Es cierto que a este rival lo había noqueado. Pero en el doble de asaltos en 6. Hace poco más de un año. Y hoy. Lo que ocurrió sobre el ring fue que. Cuando sacó las manos. Es cierto lo hizo en pocas ocasiones. Pero con efectividad. Y haciendo sentir. Sus puños. En el rostro. Más que nada de Andrade. Ahí está Yamil. Su hermano sonriente. Después de una victoria. Que decíamos. Es un buen triunfo entonces. Para Joel Peralta. Que no es un noqueador. En la docena de victorias. Que decía. Sergio Charito. Tiene tan solo 3. Y 2 contra este rival. Antes del límite. Como siempre decimos. Cuando uno es tan favorito. Hay que demostrarlo. Y Peralta lo hizo hoy. Y lo sacó Andrade. En poco más de dos asaltos. Bien amigos. De boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los 57 segundos. Derram número 3. Ganador por knockout. De Delviso. En el partido de Pilar. En el Gran Buenos Aires. El chacal de la zona norte. Joel Alberto Peralta. Y Peralta llevó a su victoria número 12. Y esta la consiguió en el ring. Del club atlético Racing Club. Ante la atenta mirada del hijo. Del notable Horacio Acavalo. Que lo aplaude y lo reconoce. Allí está. Joel Alberto Peralta. Que quiere crecer. Evolucionar. Con escasas fisuras. Por lo pronto. Tratando de emular la carrera de su hermano. La victoria. De Joel Peralta.